y así que chicos me regreso aquí con nuevo vídeo más para el canal en free fight latino así que chicos pero que estén todo muy bien por ahí y si chicos como escucharon el título vamos a reaccionar vamos a mostrar el nuevo pastel y de revolución 2.0 para ver si vale la pena o no vale la pena pero antes de comenzar chicos que se quiere que te mande un saludito solamente tiene que comentar en la caja de comentarios y que chicos ni más que decir empecemos como pueden ver chicos aquí vamos encontrando con la animación vamos a ver qué tal esta animación del pastel y te vamos a ver y ahí se transformaron en la primera revolución la primera esquina vamos a ver qué chulada qué chula de verdad que se enfocan bastante las animaciones de garena son muy buenas el que la hace los diseñadores se pasa vamos a ver vamos a analizar todo este pase vamos a ver qué tal como siempre la primera casilla la es la chaquetica que nunca se queda está siempre la ponen lo que varía siempre el diseño un fondito para los lados del prácticamente gratis tenemos la skin del bate que no está tan mal la verdad ustedes saben que siempre yo la mayoría de veces lo que no me gusta mucho es prácticamente los recursos como pueden ver vamos a ver el skin de la monter y si me gustó ya debieron de hace tiempo sacar un skin para la monter este skin de rojo ya me tenía alto vamos a ver un fundito también la verdad se ve un poquito de clasificador está bastante bueno la chaqueta también que nunca se queda ojo esta está más o menos a irregular nunca la utilizo pero usted me dice en los comentarios si usted la utiliza mucho esta saqueta siempre el pase este fundito se ve muy bueno también vamos a ver ahí que tenemos las primeras skin de revolución de la chica esta cita buena como siempre para combinaciones no el cabellito la parte de adelante está excelente no mucho de atrás pero totalmente para combinaciones digo que están muy 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 buenas combinar no vamos a ver el pantalón se ve si se ve bien todo está bien no todo está bien la verdad de parte de skin este pastel y te está no está tan más bueno que prácticamente que una chiva mentira pero está bueno está bueno chico la verdad está buena la skin para combinar vamos a ver entonces más recursos más recursos como siempre todo lo que no me gusta pone mucho no pone muchos recursos aquí tenemos la primera patineta que digamos más o menos no me llama mucho la atención la temática de la patineta no me gusta mucho como muy fisticio no vamos a ver aquí más va a un ser más recursos y aquí tenemos lo más importante el emote para agarrar los hackees o cuando tuve un hacke agarralo y como activo la perfecta para agarrarlo cuando tengas prácticamente un hacke no vamos a ver esta camiseta que nunca se queda tan bien lo que varía es el diseño y como puede ver más recursos eso lo que no me gusta del paso chico que ponen muchos recursos 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 como a hidro oro vamos a ver este fundito está muy bueno créame los funditos de la chica está muy bueno no está muy bueno los funditos vamos a ver otro fundito más está regular vamos a ver que van bien más recursos más recursos obviamente la parte gratis tenemos otro fondo aquí tenemos la cajita que parece una dotadora maja hay no está horrible está horrible que parece esto es que parece esto está horrible la caja de muerte está horrible vamos a seguir mirando la siguiente patineta está está tan regular se ve más o menos la animación me gusta más que la otra creo más o menos más o menos ahí parece un sem pie tratando de coger fuerza pero bueno bueno te mira en los comentarios realmente que le parece vamos a ver fragmento de cubo mágico excelente como siempre vamos a ver una piedra muy buena también para lo que necesitan piedra y más recursos pero está más o menos damos al menos el paracaídas y me gustó bastante este paracaídas está muy bueno digan ustedes para combinación está muy bueno el paracaídas de la parte de la chica todo está muy bueno vamos a ver ahí pero que esto esta mochila que es pero parece una cabeza es en pie o que o que que hiciste arena bueno no me gusta la mochila es así tan robótica o tan rara no me gustan para nada me gusta la cosa sencilla lo más sencillo se ve mejor está muy robótica para nada la utilizaré pero la level 3 ustedes dirán más o menos cómo está vamos a seguir mirando aquí a ver qué más tenemos este pase vamos a ver más recursos una tarjeta level 4 que tenemos como 500 no sepa que la pone fogato hoguera fragmento vamos a ver qué más también por aquí y tenemos cerca la skin del chico como pueden ver vamos a ver está bien la verdad que la skin del chico está muy 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 buena la verdad se puede combinar me gusta mucho la chaqueta está pasable está pasable para combinar con los pasteles a cura algunas cositas más tanto el pantalón me gusta mucho el pantalón la verdad el pantalón está bastante bueno digan ustedes el pantalón miren el pantalón para combinar está excelente bueno en totalmente la skin completamente está buena pero como digo para hacer combinaciones así que chicos yo creo que todo lo que tiene este pase un poco más recurso pero no está tan malo como el paso anterior y la cajita de siempre donde nos sacamos siempre el cubo mágico la verdad ustedes me dicen lo comentaron realmente que le pareció este nuevo pase porque la verdad para hacer combinación está regular no está tan malo no pero ustedes me dicen lo comentaron realmente que le parece que más le gustó porque cada quien tiene su gusto no así que chico es un vídeo crítico era para mostrarles rápidamente el próximo pastelito que ya le faltan como tres días creo para que ustedes saquen el mayor provecho de este pastelito así que chicos hasta la próxima chao chao